hola mi gente bella espero que se encuentren muy bien antes de decorar esta sala y esta chimenea les voy a mostrar como de tradicional la voy a hacer moderna más a mi estilo más glam así es que quédate conmigo hasta el final para que veas el procedimiento que va a ser muy rápido y luego vamos a decorar esta hermosa chimenea van a ver que el resultado va a quedar espectacular así es que lo primero que vamos a hacer es empapelar poner hule para no manchar y que todo quede perfecto queremos que quede muy bonita bien detallada así es que voy a estar poniendo tape y lo voy a estar poniendo hule para comenzar a pintar con un rodillo y con brocha voy a estar utilizando la misma pintura que ya les he mencionado en todos los vídeos anteriores que estoy utilizando para mi casa en gabinetes mesa mesa de centro porque me encantó esta pintura nada más la venden en la tienda home depot en amazon también así es que es un gris muy clarito lo primero que voy a estar haciendo es dándole una lijada leve con una lija de 220 para que no se raye luego de ahí vamos a estar limpiando con un trapito en seco y luego si quieren pasar uno húmedo también dejar secar para empezar con la pintura voy a estar utilizando un rodillo para que sea más fácil y más rápido de hacer así es que miren ya que está limpio vamos a continuar pues con la transformación de esta chimenea y al final ustedes van a ver que va a quedar espectacular y pues de ahí vamos a empezar a decorarla ahora sí al gusto que ustedes quieran así es que si ustedes tienen muebles que ya no les gusta ustedes pueden transformarlo sólo es de un poco de creatividad de ganas y pues de paciencia así es que pintamos y aquí continuamos con este procedimiento aquí como miran ya está lista ahora lo que voy a estar haciendo es dejar secar y de allí voy a estar poniendo unas manijas que sean en forma o en estilo cristal para que combine con el estilo que estoy decorando mi hogar y miren quedó muy muy bonita pero aparte de eso arriba yo le voy a estar poniendo un sellador ahorita se los voy a mostrar para que estén al pendiente estos los estuve comprando en la tienda de marchas y simplemente es muy fácil ya está listo el hoyito sólo voy a estar poniendo el tornillo y enroscando y así de simple sencillo ya nuestra chimenea o cualquier mueble que tengan en casita se transforma aquí está el poliacrílico que voy a estar utilizando voy a estar poniéndolo con un rodillo muy suave de esponja para que no queden marcas y sea más fácil miren aquí está y lo pueden estar comprando en la tienda de lowe o de home depot y lo voy a estar poniendo de esta manera le voy a dar aproximadamente dos pasadas ustedes si quieren le pueden dar tres pero tienen que dejar secar entre capa y capa dependiendo de las instrucciones del poliacrílico o el barniz que estén utilizando y entre capa y capa tienen que dar una lijada muy leve con una lija muy suave para que cuando pongan la siguiente capa pues quede más todavía que agarre más y va a quedar muy bonito no se hacer nada con los decoraciones que pongan y así ya quedó nuestra chimenea ahora sí acompáñenme y comencemos a decorar y también vamos a decorar la sala así es que espero que les haya gustado que se hayan entretenido un poco así es que comenzamos hola mi gente bella pues aquí les voy a mostrar ya listas para decorar miren aquí ya tenemos nuestra salita como ven no tengo mesitas del lado tengo muy básico pero vamos a estar decorando de una manera simple sencilla pero elegante a la vez espero que les gusten colores a rosados y con un poco en azul para que todo esté en armonía en mi casa y la siguiente decoración espérenla van a ser en colores amarillos con limones así es que ahora si vamos a decorar esta chimenea después de que la transformamos y nuestra casita se mira así no hemos comprado ni he tratado de comprar nada de muebles ni nada porque más adelante queremos comprar los sillones así es que como estos son muy grandes quiero saber el espacio que voy a tener para poder comprarlos así es que no me quiero desesperar quiero hacerlo de esa manera así es que con lo poco con lo mucho que tengamos podemos hacer nuestra casita que se vea bonita así es que conforme vaya pasando el tiempo voy a estar pues comprando cositas para la sala y viendo dónde va a ir realmente cada cosa así es que ya transformamos esta mesita del centro la chimenea que así la quería todavía me faltan algunos detalles para esta mesa que lleva espejos para que se vea más glamorosa y así es que así se mira miren son de diferentes tomas para que ustedes vean y de hecho ya tengo los los jarrones que voy a estar poniendo no quería llevármelos más allá porque pues para tenerlos cerquita pero miren de encima idea ahí está el ginger que vamos a estar utilizando y pues así vamos a comenzar aquí tengo a la gatita que también quiere decorar yo creo conmigo así es que miren hola hola piches 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 cómo estás cómo estás chicas otras cosas que le quiero decir que como ustedes miran esta partecita de los cables todo eso se va a cubrir de hecho ya me llegó el aquí está el paquete que compré en amazon y vienen así en el siguiente vídeo ya lo voy a estar poniendo nada más quería mencionar que estos son muy económicos y hacen que tu casa se vea organizada que no se vean los cables pero en esta ocasión lo vamos a estar dejando así y lo vamos a estar tapando un poquito con las flores ahora sí en este espacio en este espacio vamos a empezar a decorar esta hermosa chimenea y 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 Gracias por ver el video. 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 Este es el resultado final. Dios me los bendiga. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Bye bye. Y... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.